¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a ir a comer, vamos a ir a disfrutar. Ustedes saben que a mí me encanta comer. Entonces vamos a ir a hacer esto, pero para hacerlo más divertido. ¿Se acuerdan del video de donde fuimos en el coche a pedir cosas? Que la persona de adelante pedía. Entonces, eso mismo vamos a hacer el día de hoy, pero a pata. A pie vamos a ir, vamos a ir caminando, vamos a ver qué tanto pide la gente adelante de mí. Entonces creo que va a estar muy, muy divertido también. Así que quédense ver el video hasta el final para ver qué tantas delicias vamos a comer el día de hoy. ¡Vamos! Chiquitos, ya estamos en Burger King. Vamos a estar un poquito callados porque esto es en secreto, es entre nosotros, pero hay bastante gente. Entonces va a servir mucho esto. Va a estar buenísimo. ¡Vamos! ¿Me pude dar lo mismo aquí? Sí, la persona anterior. ¿Y de Japones fue el... ¿Algo más suceso? ¿Y de los números? Perfecto, sí. Sí. Ah, es que esto lo dan. Sí. Ah, ok, perfecto, ya entendí. Está buenísimo. ¡Uy, dos por uno en conos! 139. Sí, gracias. ¿Y aquí? Pa. Gracias. Gracias, gracias, gente. Bueno, ¿se acuerdan que hice un video anterior en donde comparo Coca-Cola y Pepsi? Pero en esta ocasión, en Burger King, al menos en México, creo que no están trabajando con Coca-Cola, están trabajando con las marcas de Pepsi. Entonces tenemos aquí Pepsi normal, Lite. Y 7up, todo esto es de Pepsi. Pues me voy con el Pepsi Lite. ¿Se acuerdan que yo prefiero Lite todo? Aunque coma todo lo que pueda. Pero Lite, siempre Lite. Y para beber, mirinda. Porque la mirinda en Coca-Cola sería Fanta, ¿no? La manzana sol, no sé si lo tenga en otros países. Sideral, Sideral Mundetén. ¿Ah, sí? Ah, Sideral Mundetén. Ah, interesante. ¿Quiere este? Sí, es guapas en casa, guapas en casa y no menos. Bueno, chiquitos. Ya tenemos todo lo que la persona anterior pidió, lo cual no fue mucho. Creo que tuvimos suerte en esta ocasión. Fueron dos hamburguesas completas con papas y unos nuggets aparte. Entonces, pues no es mucho y obviamente refresco. Entonces, bueno, específicamente lo que pedimos fue un guaper con queso, unas papas chicas, una Pepsi, fueron 10 nuggets, un guaper sin queso, que es SQ, las papas y una mirinda y ya. Entonces, vamos a comer, vamos a pegarle, vamos a jalar con todo otra vez el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver cuál es cuál, cuál es la diferencia. Vamos a ver si es cierto que solo es el queso la diferencia. Entonces, hay que verlo por dentro. Ah, no, sí, dice aquí, with cheese. Este es el de queso. Me imagino que por aquí está el queso. ¿Sí? ¿Por ahí lo ven? ¿Lo ven? No, yo no lo veo. Por ahí ha de estar, ¿no? Y este también dice que es con cheese. ¿Cuál será? Entonces, este es el que no tiene, me imagino. Creo que no tenía más envolturas, o es el que usan para todas las hamburguesas, para hacer promoción de su Whopper with cheese. Ah, este es el que tiene queso. ¡Temerito! Bueno, entonces, pues vamos a disfrutarlo. Yo me voy a comer el de without cheese. Creo que los estoy haciendo bolas. Luego vamos a proceder con el with cheese para llenar bien la pancita, porque hambre mil. Tenemos Pepsi Light, lo cual nos permite comer un poquito más. Ok, bueno, provechín. Salud para todos aquellos que tienen hambre. Salud. Cuéntenme ustedes también qué tipo de comidas rápidas es su favorita. Por ejemplo, aquí en México existe el Burger King, está McDonald's, está Carl's Jr. Había otros, pero no me acuerdo bien del nombre. Ustedes recuérdenmelo, pero al menos en la Ciudad de México hay otros. Y me parece que todavía existe Wendy's. No lo he visto estos días, pero me parece que todavía está. No sé, ustedes cuéntenmelo si lo saben. Y bueno, ya. Vamos a comer. ¿Saben a qué sabe? Sabe a hamburguesa without cheese. Está rico. No me acabé. Tenía hambre, tenía hambre. Creo que no voy a poder acabarme esta hamburguesa, pero sí le voy a dar una mordida para ver a qué sabe el with cheese. Entonces, bueno, nada más vamos a probarlo. Provechín. Salud, chau. Salud, chau. Creo que está mejor este, está mejor. El queso hace la diferencia. ¿Cuál te gustó más? Esta. Exactamente lo mismo, pero el queso le da otro sabor. Ah, perfecto. Creo que sí. Perfectísimo. Delicioso. Te faltan los nuggets. Los nuggets siempre es de pollo, ¿no? Creo que hay de pescado. Hay de pescado. Ah, sí. Un poco salado, creo. O sea, parece ser crujiente, pero no lo está. Pero está rico. Se puede disfrutar. Creo que es un sabor que a los niños les puede gustar muchísimo. Aquí le pueden agregar, pues, harto catsup y más rico. Pero yo así. Ah, bueno, provechito. Yo así, provechín. Bueno, chiquitos, ¿qué creen que me sobró un poquito de nuggets? Pues, ven que teníamos como 10 piezas de nuggets y las papas sobraron un poco. Entonces, pues, quedó, quedó un poco y quedó bien. Entonces, creo que sería bueno poder compartir esto con alguien. Entonces, vamos, vamos. Y bueno, chiquitos, ya hemos salido después de comer esa hamburguesota. Ese Walmart sin queso, es todo súper rico. Pero sí, ya quedó un poquito llena. Pero vamos a seguirle. En esta ocasión vamos a ir El Moro, que es una churrería muy, muy famosa aquí en México. Y además es súper delicioso. Entonces, pues, vamos. Ya hay gente, entonces, vamos, corre. Generalmente, chiquitos, les cuento, aquí siempre, siempre hay una fila enorme. La churrería está buenísima. Entonces, sí. Que al menos ahorita no hay tanta fila, pero ahorita están esperando. Las churros, creo que se están tardando un poquito para que salgan. Pero sí, al menos aquí no hay tanta fila. Entonces, tuvimos suerte. No pidieron churros, creo. Pidieron malteadas. Hola, buenas tardes. En el cuaderno, ¿me podrías dar lo mismo que pidió la persona anterior? Un paquete de malteada de chocolate. Ajá. ¿Para comer aquí? Sí, por favor. Una matriada de la morada. Sí. Un cal de la barra, ¿verdad? Sí, la de la sal. Sí. Así, tal cual, lo pidieron ellas, con canela. Bueno, ya estaba un poquito preocupado porque pensé que nada, o sea, habían pedido malteadas. Vamos a disfrutar los churros porque, pues, como pueden ver, pues, raría. Aquí una persona, si no se comien los churros, es una persona rara, como lo dijo la señorita. Entonces, hablando de personas raras, también debería decir que yo soy rara pidiendo estas cosas, ¿no? No, creo que es el postre perfecto, perfecto. Bueno, vamos a probar primero las malteadas, que es uno de chocolate y uno es de temporada. No sé de qué sea la de temporada, entonces vamos a probarlo. Parece que es como de yogur, o sea, el color es como muy claro. Ah, es como de zarzamora. Está muy rico, de hecho no va a estar tan dulce. Creo que sí me lo puedo acabar. Está muy rico. Vamos a probar el de chocolate. A ver si este sí está un poquito dulce. Uy, está súper rico. Súper rico. Wow. O sea, sí está dulce. Está más rico este, pero ¿qué me va a comer este? Porque, porque fit, porque ya saben que Pepsi Light malteada un poco light también. Vamos a probar un poquito de churros. De hecho es una orden de churros, pero te dan bastante, es mucho. Entonces yo creo que voy a comer un poquito y también pedí una bolsita para guardarlo y de pronto al rato encontrarnos a alguien que puede regalárselo. Entonces, bueno, vamos a probar. Delicioso. Los recomiendo muchísimo. Oigan, se me ocurrió ahorita probar un churro así un poquito, con un poquito de malteada, pero, o sea, así como chopearlo. Vamos a ver a qué sabe. Como los Oreo con leche es lo más rico, ¿no? Ustedes saben. Vamos a ver si puede salir una combinación así como el Oreo y leche. Yo digo que va a estar rico. Está rico, pero creo que no es la combinación perfecta. Ahora vamos a probarlo con este, con el chocolate. Como este es un poquito más dulce, de pronto sabe un poquito más rico. Vamos a ver si es cierto. Esto no sabe ni a churro ni a malteada. Mejor cómalo aparte. Yo creo que la próxima que vuelva, a fuerza, obviamente me pidieron los churros. Y la malteada está muy rico. No está tan dulce. No sé si sea solo yo, pero yo siento que no está tan dulce. Entonces, les voy a confiar en eso. Provechín. Bueno, chiquitos, después de todo eso que comimos, yo siempre les he dicho que después de cada comida en Corea, al menos, tomamos siempre una tacita de café. Entonces, pues venimos a la cafetería Cielito, que es una cafetería mexicana. Entonces, pues sí, en esta ocasión vamos a tratar de que la persona anterior pida un café. Por favor, por favor, vamos. Uy, se ve tan delicioso esto. Pastel de queso, se ve tan perfecto. Uy, con esa llenura. De pronto, porque sea mexicana, también no solo tiene cafés normales como cualquier cafetería, también tienen como chamoyadas, una mezcla de frutas, como por ejemplo mango, pero le ponen como limón, le ponen chamoy, le ponen un montón de salsas. Ustedes saben que en México es mucho de ponerle limón, salsa, todas las cosas. Dudo que en sus países, en otros países, tengan como bebidas así con salsas, como picante con limón y así, pero ustedes cuéntenme cuál sería una de las bebidas más extrañas de su país. Cuéntenmelo, cuéntenmelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo te diré? ¿Me puede ser lo mismo que se pidió quién? Sí, sí, sí. ¿El picador? Ajá, el anterior, la persona anterior. El mismo, el mismo. ¿Tu nombre? Kim. Popote biodegradable, por un peso más. Popote de agave. Gracias. Buenas tardes. Bueno, chiquitos, ya tenemos la bebida de Cielito, que esto se llama cold brew, que es un tipo de café, que es como un café, pero muy suave. A eso se le llama cold brew y también es bebida fría, entonces por eso cold. Entonces, bueno, es un cold brew, pero mezclado con horchata. Esto sí, como les dije, es una cafetería mexicana, entonces creo que la horchata, como es de aquí, pueden hacer como ese tipo de mezclas. La verdad, no me puedo imaginar el sabor con café y horchata, pero pues vamos a probar. Ay, por cierto, les quería contar que este te lo venden por un peso, entonces te cobran un peso por este popote. Ustedes saben que estos días estamos muy, muy, muy preocupados por el medio ambiente, entonces ya estamos como que empezando a todas las cafeterías, todo eso. Estamos tratando de, pues, de tratar de usar menos plástico posible, entonces en esta cafetería te venden el popote, que es el popote de agaves. Es muy raro, o sea, se ve que está todo manchado, parece que ya es usado el popote, como si lo hubieras manchado de chocolate, algo. Está raro, wow, interesante. Wow. Popote de agave. Vamos a probar. Por cierto, también te dan galletitas de animalitos aquí, siempre, o sea, siempre te dan tres galletas para cada bebida. Está muy lindo. Vamos a probar esto. Lo siento. No, yo no puedo, no puedo decir que algo está rico cuando no lo está. No está rico, neta. Te lo juro, wow. Este es súper muy fuerte. Pruébelo, pruébelo. Pruébelo, pruébelo. ¿Verdad? Ay, no mames, sabe horrible esto. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se puede haber pedido eso? Sabe muy amargo, ¿cómo piden eso así? O sea, igual, el chico este parecía como extranjero. Ajá, de hecho, no sé, porque vi que estaba hablando mucho. Tal vez de pronto este no es una bebida que tengan ellos. Que vengan aquí, ajá. Pero él quería la mezcla de café con horchata. No sé, la verdad. Sabe extraño. O sea, tal vez debe haber alguien que le guste eso, pero de verdad es un sabor muy raro. Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Ajá, muy fuerte. Wow. ¿No lo revolvimos? No, sí, está rico. Sí, no hay nada que revolver. Me quedo con las galletas de animalitos. Gastamos $61 pesos por esto. Creo que no tuvimos suerte en esta ocasión. Lamentablemente vamos a seguir a buscar comida. Bueno, para llegar a este lugar tuvimos que caminar bastante. Creo que es difícil encontrar algo. Pero bueno, ya al menos tenemos este lugar. Pero ¿qué creen? Lo que vamos a intentar hacer es pedirles lo que la persona anterior pidió. O sea, obviamente ustedes saben que llevan una historial. Entonces vamos a ver si es posible. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Este, ¿me puedes dar lo que se pidió la persona anterior? El helado que se pidió la persona anterior. Ustedes lo tienen en la historia, ¿no? El último. Yo pedí algo de piña. Va. ¿Lo pudimos lograr? ¿Lo lo logramos? ¿Me regalas tu nombre? Kim. ¿Querías todo? Sí, por favor. Sí. Me comprometo, me comprometo. Gracias. De nada, gracias a ti. ¡Lo logramos! Kimitos, lo logramos. Miren, este vasito es del Chavo del 8, ¿no? Como que la edición especial. Porque creo que cada temporada cambian como que su caricatura. No sé cómo decirlo. Pero bueno, al menos ya tenemos nuestro último postre. Bueno, el helado, la base es de piña. El helado es de piña y tiene mazapán, tiene chispas de yogur, tiene ate, tiene fresas. También tiene un poquito, como unas bolitas de piña y una galletita. Ah, y mango. Entonces, pues la verdad, esta tienda que es de mollo, a mí me encanta. Estos helados son de yogur y pues dicen que no tiene grasa y por eso pienso que es un poquito más saludable que otros helados. Entonces creo que lo puedo disfrutar un poquito más. Entonces, bueno, vamos a probar. El de piña casi no lo he probado. El helado de piña nunca lo había probado, pero siempre me pido el de original. O de taro. Está rico. Está igual rico, pero me hubiera gustado más el original. Pero riquísimo, me encanta. ¡Profechín! Y bueno, chiquitos, hemos llegado al final de este video. Estuvo muy, muy intenso pedir tantas cosas que la gente pidió antes de mí. Y sí, lo peor fue la experiencia del café con horchata. Creo que fue lo más que voy a recordar de este video. No sé qué les haya parecido, chiquitos, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. En verdad fue un placer haber grabado para ustedes. No olviden suscribirse si todavía no son parte de esta familia. También recuerden activar la campanita para que sean uno de los primeros a ver mis videos. También síganme en todas mis redes sociales porque ahí les comparto cosas que no les puedo compartir por videos. Recuerden que los quiero muchísimo. Cuídense demasiado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!